A la soledad que hice reconocer, a la libertad que he perdido contigo, a la claridad cante la canción de un amor, este amor tenés, no me da el amor. A la luz del sol le cumplo otra vez, a la virgen y a Dios agradezco la vida, y maldigo yo y siento una vergüenza que vengo a cantar la mujer, que recuerdo que envenena mi herida. A mi no hay futuro con solo tomarle la mano, y le cambio la suerte de mí a cualquier ser humano. ¿Por qué nadie ha cumplido tu ausencia que es un silencio? Te juro que no, te juro que no. Ya quisiera aprender a soltar un poco puro a tus ojos, que me sigan allí donde voy a ti rumbo perdido. Te juro que no, te juro que no, te juro que no. Se alguien décado, esplico enjoza la mujer, Él se le Titans decrumrr bombardえば menos de tu사. mejor es el aspecto sinción y dejar de ser humano suscas. Y de cambio después de pedir a cualquier ser humano Porque nadie ha sentido consencias que sufro el silencio Te juro que no, te juro que no O para que me haga con tu pelo el olor y no pueda O cada vez que suave en un día en el medio del alma Porque ya no consigo sentir pronto al mar perdonada Te juro que no, te juro que no Gracias Aplausos 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 Aplausos